Sobre todas las cosas Fuegos sobre lluvia, yo te amo Y tú, sin una sonrisa Sin una mirada Siempre deprisa Y tú, sin un hasta luego Sin un yo te quiero Sin un aliciente para mí Desde que te vi Me salieron grandes alas al mundo Desde que te vi Mi vida por completo cambió Desde que te vi Tus ojos acarician mi alma Desde que te vi Todo me recuerda a ti Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero mi amor Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero mi amor Amor Te juro por Dios que nadie te va a amar Más que yo en la vida Estoy sufriendo al pensar que nunca serás mía Y no soportaría Verte con otro amor Y moriría Y tú, sin una sonrisa Sin una mirada Siempre deprisa Y tú, sin un hasta luego Sin un yo te quiero Sin un aliciente para mí Desde que te vi Desde que te vi Te salieron grandes alas al mundo Desde que te vi Mi vida por completo cambió Desde que te vi Tus ojos acarician mi alma Desde que te vi Todo me recuerda a ti Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero mi amor Mi vida la has cambiado tú Te quiero mi amor Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero